Comparte todas las fotos del verano porque Movistar te trae Instagram gratis y además sigue hablando gratis todo lo que puedas. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa, esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy martes 29 de enero 2013. En el marco de la primera cumbre de CELAC en Chile, el presidente de la República, Ricardo Martínez Lice, reunió con su homólogo Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. En la reunión se trataron temas bilaterales, principalmente en temas relacionados con el combate al narcotráfico, el tratado de libre comercio y la cooperación a nivel cultural, tecnológico y educativa. Más detalles en Nación. En Panamá cada día se implementa la inversión en el negocio de pequeños depósitos para almacenar y preservar bienes personales y comerciales. Este modelo viene de Estados Unidos, donde se le conoce como self-storage. Las principales empresas que ofrecen este servicio en Panamá han invertido en los últimos cinco años unos 55 millones para ofrecer este servicio a clientes con necesidades de espacios desde un metro cuadrado y 90 metros cuadrados. Más detalles en economía. El centrocampista azulgrana Xavi Hernández, de 33 años, firmó la ampliación de su compromiso con el club barcelonista hasta junio de 2016, mientras que su cláusula de rescisión se mantiene en 80 millones de euros. Xavi, que ha desarrollado toda su carrera deportiva en el Barcelona, firmó el que seguramente será su último día. Por supuesto, más detalles en 10 deportivos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó el secuestro de dos policías en su país tras el fin de la tregua unilateral de las FARC y reiteró que su gobierno no va a bajar la guardia en el terreno militar pese a que las negociaciones con la guerrilla van por buen camino. A través de nuestra cuenta en Twitter, que ya es costumbre, arroba Panamá América, preguntamos ¿Cree usted que la Autoridad del Agua mejorará la deficiencia del IDAM? Nuestros lectores, entre ellos Maritza Delgado, considera que toda iniciativa que sea moderna y responda a las necesidades de toda la población, bienvenida sea. Por su parte, Juan Coronado dice No creo, porque desde mucho tiempo han estado mintiéndole a los panameños que están mejorando el agua y no lo han hecho. Un cierre mágico y cargado de talento y buena música. El bolero se apoderó de la escena artística en el Parque Omar durante la culminación de Música León, evento que se hizo durante cuatro días y de los presentes no hubo quejas, solo muestra de satisfacción por tan genial evento que para muchos se debe repetir. Sin más detalles en nuestra sección, recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América, porque ahora se lee distinto. Otros tiempos, otras noticias. El nuevo Panamá América, con un cuerpo más amigable y un interior más moderno. Panamá América, se lee distinto.